Bienvenidos a ND Noticias. El asesor presidencial para asuntos económicos reconoció la baja de la cooperación venezolana. Bayardo Arce justificó la disminución del monto entregado a Nicaragua con la baja del precio del petróleo. Especialistas de Latinoamérica se encuentran reunidos en Managua para un foro sobre el clima. En la reunión, los expertos detallarán la perspectiva del clima de la región para mayo, junio y julio de este año. En Argentina, una profesora fue asesinada frente a sus alumnos. La educadora fue apuñalada por su expareja en el jardín infantil donde trabajaba. En deportes, el Borussia Dortmund anunció que su entrenador dejará el equipo. Con este anuncio, Jurgen Klopp se convierte en un candidato para llegar al Manchester City o al Real Madrid. En fama, Rihanna negó que haya consumido cocaína en Coachella. La artista fue captada en un video con las manos en su nariz durante el festival musical. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnevodiario.com.ni y nuestras redes sociales. ¡Gracias!